El 27 de diciembre, nuestra iglesia celebra a San Juan Evangelista. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio. Nació en Galilea. Era hijo de Cebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Su oficio era el de pescador. Parece que fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús junto con Andrés. Los dos eran también discípulos de Juan Bautista. Juan Evangelista hizo parte, junto con Pedro y Santiago, del pequeño grupo de preferidos que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración y presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres presenciaron la agonía de Cristo en el huerto de los Olivos. Junto con Pedro, fue este apóstol encargado por Jesús de prepararle la última cena. A Juan y su hermano Santiago les puso Jesús un sobrenombre, Hijos del Trueno. En la última cena tuvo el honor de recostar su cabeza sobre el corazón de Cristo. Juan Evangelista fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús y recibió de Él en sus últimos momentos el más precioso de los regalos. Cristo le encomendó que se encargara de cuidar a la Madre Santísima María como si fuera su propia madre diciéndole, He ahí a tu madre, y diciéndole a María, He ahí a tu hijo. El domingo de la resurrección fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. Se fue corriendo con Pedro al oír la noticia de que el sepulcro estaba vacío, pero como era más joven, corrió a mayor velocidad y llegó primero. Sin embargo, por respeto a Pedro, lo dejó entrar a él primero y luego entró él también y vio y creyó que Jesús había resucitado. Después de la resurrección de Cristo, cuando la segunda pesca milagrosa, Juan fue el primero en darse cuenta de que el que estaba en la orilla era Jesús. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue evangelizar a Éfeso y la acompañó hasta la hora de su gloriosa muerte. El emperador Domiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviente, pero él salió de allá más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Éfeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionantemente hermoso, agrada mucho a las almas místicas y ha convertido a muchísimos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila al lado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. Dice San Jerónimo que cuando San Juan era ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos y lo único que les decía siempre era esto, hermanos, ámense los unos a otros. Una vez le preguntaron por qué repetía siempre lo mismo y respondió, es que ese es el mandato de Jesús y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura. San Epifanio dice que San Juan murió hacia el año 100 a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a un discípulo suyo que se había vuelto guerrillero y lo logró convertir volviéndolo bueno otra vez. Dicen los antiguos escritores que amaba mucho a todos, pero que les tenía especial temor a los herejes porque ellos con sus errores pierden muchas almas. San Juan Evangelista, consíguenos de Dios la gracia especial de leer con fe y cariño tu santo Evangelio y obtener de su lectura gran provecho para nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor, San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Amén.